Perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me enamoré, me enamoré, me enamoré Perdona si te conso dolor, perdona si te digo ya adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Se me ha preguntado, yo le dije que no Yo le dije que no Soy una esa, con él y contigo Ay, lo que no ya te he olvidado Si tú quieres sermos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Y me hagan más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de mi enamorada Más luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue